Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal, como estáis cabrones, si queréis ver la ubicación del naufragio cada día no lo dudéis, vale, aquí casi sin batería pero lo haré, ya sabéis, si queréis verlo todos los días aquí está, dentro vídeo. Hola, muy buenas Zoclepencio, que tal estamos, pues venga, aquí dejo en pantalla, vale, el mensaje de Santa, que de verdad que se lo agradezco, un montón, que mirad, mirad, a ver si se pilla ejemplo, que dice, no cuesta nada dar un like, chavales, que es gratis, luego cuando regalas algo, todos estáis ahí, vamos chicos, que razón tiene, cuando regalo cuenta, si que sienta el directo, si no, no sienta los directos, y los vídeos solo se le da like cuando regalo cuenta, que razón tiene Santa, Dios mío, que razón, pues venga, vamos a hacer naufragios, vamos al lío, hacemos naufragios, después los animales, después, los camellos, vale, y la van, ya sabéis, que hoy la dejaré para el final, porque me esperará que se actualice, vale, venga, ubicación aquí debajo de la arena watch, en el puertecillo este, aquí tenemos el naufragio, pues venga cabrones, vamos a hacer animales, hasta ahora.